Lección valiosa para San Miguel tras derrota en amistoso ante Midland en la primera C Por Marcelinho Vitechek San Miguel, mirándolo por el lado positivo, tuvo una gran oportunidad para evaluar su desempeño ante un equipo de la primera C en un partido amistoso. Las truenas, al igual que muchos equipos del fútbol femenino y de ascenso en particular, enfrentan desafíos únicos en términos de presupuesto y recursos limitados, lo que hace que cada partido sea una oportunidad para mejorar. Aunque el resultado final fue una inesperada goleada a favor de Midland, esto puede servir como una llamada de atención para el cuerpo técnico y las jugadoras de San Miguel. Los errores cometidos durante el partido pueden ser corregidos y ajustados en las próximas semanas antes del inicio del torneo oficial de primera B. Con un nuevo cuerpo técnico liderado por el chino Filiosi, las truenas están preparadas para enfrentar los desafíos de la temporada 2023 y demostrar su habilidad en la cancha. Aunque el camino puede ser difícil, nada es imposible para un equipo que trabaja duro y está comprometido con su éxito.